La verdad, no sabré decirte ya que yo me ocupé sofocando los incendios que se habían provocado. Ah, ok, o sea, después de que Liliana se fue, ¿tú te quedaste sofocando el incendio? Sí, prendiendo las bombas de la cisterna. Ajá, o sea, ¿y aproximadamente cuánto te tardaste en apagar el fuego que ella, bueno, que tú mencionas que ella provocó? Mmm, no sé, me tardé, creo que algunas cuatro horas, yo creo. O sea, y por ejemplo, este, ¿no estaba en ese momento el dueño o el gerente del hotel como para que él tuviera órdenes más específicas de lo que debías hacer? Ah, pues sí, sí estaba. Ajá, o sea, y él realmente que, o sea, porque pues sí ver a una persona que se está incendiando es muy impactante, ¿no? Y también está la otra parte de controlar el fuego que está al lado del, pues del negocio, que incluso puede causar una catástrofe, sobre todo porque había visitantes, todo este tipo de cosas. Sí, así es. Este, oye, este, ¿las autoridades no los han mandado a llamar a ustedes para declarar? Había venido la policía ministerial a tomar las indagatorias y eso. O sea, sí fue ya realmente a tomar alguna declaración de ustedes. Así es. Y me imagino que también ya tienen en su poder la llamada, ¿no? Al 911 que hicieron. Debe de ser así. Este, y cuando fueron a tomar las indagatorias, ¿ya nunca más los mandaron a ti o a tu compañera o al dueño del lugar? ¿No los mandaron a declarar ante un juez? Ah, la verdad no. A mí solamente vinieron hasta la casa y me llevaron a declarar de nuevo. O sea, ya me habían puesto a declarar de nuevo, pero creo que fue una tercera o cuarta ocasión que me llevaron hacia, hacia el Ministerio Público. O sea, entonces tú ya, tú, tú sí has ido al Ministerio a declarar. Sí, me, me llevaron ellos mismos. Eh, tú te has, te has topado con Liliana en alguno, en alguno de estos, de estos, este, de estas declaraciones? No. ¿Has hablado con ella o has tenido algún tipo de comunicación con ella o con algún familiar? No, 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 no he tenido ningún contacto. Ajá, este, en, eh, no sabes si, si hay alguna, eh, cámara en, en, en el lugar donde trabajabas en el motel que diera lo mejor, este, eh, que diera para el terreno o que, o que, o que visualizara cuando pasó Liliana caminando por ese, por, por, por ahí cerca? La, la verdad no, no, no sabré decirte si estén en función las cámaras o, o así, o sea, eso, eso no sabré decirte. Ok, a ti lo único para lo que te han citado las, las autoridades no es para ver si las cámaras funcionaban y ese tipo de cosas, simplemente es para, para dar tu versión. Así es. Ok, oye, ¿y tú tienes, este, algún tipo, algún miedo de algún tipo de represalias o algo similar si, si se llega a esclarecer el caso y por tu testimonio se, 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 se llega a la verdad que, que comentas que es? Pues, la verdad no, tengo miedo, o sea, simplemente tengo cuidado de que yo todo este tiempo me mantuve callado y estoy observando la, que eran las reacciones de la gente a, como ellos se hacían sus escenarios y sus versiones de, a sí mismo en sus cabezas, entonces yo estaba observando, por decir así, como de lejos. Eh, cuando tú escuchaste la versión de Liliana, que ella comenta que, que fue tu, tu pensamiento cuando tú escuchaste esto de, de ella. Ah, mi pensamiento fue de que, solamente me quedé sacado de onda como que, porque ella va a estar culpando gente inocente, cuando no es así lo que está diciendo ella, lo que, lo que solamente ella está diciendo, solamente son mentiras. Porque tú comentas tú, de la versión que tú tienes, es que realmente tú la llegaste a ver cuando no estaba incendiándose, porque ella comenta que, la versión de ella es que estaba dormida porque le dieron, despertó, y que ya estaban las llamas, es la versión que ella, que ella cuenta. Pues, pues, así, no es su versión que ella está contando. Sí, y supongamos que ella lo haya alucinado por la versión, pues también ahora sí que, que tú, que tú. No, no creo que lo haya alucinado. Yo creo que alguien está como que ayudándola a, a crear un, el, este supuesto, este supuesto caso que, que ella está haciendo. Creo que como que alguien le está ayudando a ella, para, yo creo, beneficiarse a sí mismo. Eh, ¿cuándo fue la última vez que, que fuiste a declarar al ministerio? Uy, no lo recuerdo, pero, ya tiene, mucho, algunos. Ajá. Ah, creo que en agosto. Ah, o sea, en, 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 en agosto, septiembre, o sea, hace más o menos tres meses, aproximadamente. Más o menos, sí. Y la, y las autoridades te dijeron que podría, que, que, que estuvieras pendiente por si te volvían a llamar, o, o, ¿cuál fue lo que, qué fue lo que ellos te dijeron que procedía en, en tu caso? No, ya no me comentaron nada. O sea, tú declaraste la última vez y ya no te dijeron si, que estuvieras atento, a lo mejor tenía, que tendrías que ir a, otra vez, ni nada similar, te comentaron. No, pero, simplemente yo, yo a ellos les di mi, mi número, les di, eh, mi número también de la casa, para que ellos vinieran hasta, hasta la casa, o sea. Sí, claro. Hoy. Entonces, tú estás diciendo que, que tú cuando la viste en las noticias, inmediatamente reconociste que eras la chica de, de, que. Y, fíjate que yo ni siquiera me había enterado de esto, de que el caso se había vuelto viral, no me enteré, porque yo no me mantengo, como decir, este, pendiente, eh, mucho en las redes, o. Sí. O viendo el noticiero, así. Eh, entonces, me di cuenta porque el ministerial me dijo que el caso se había vuelto viral en redes sociales, y me enseñó tal cual, y él viene a estar contando su caso con Azucena Oresti. O sea, tú te diste cuenta hasta que llegaron los ministeriales a decirte que tenías que declarar, hasta ese momento te diste cuenta de que era la misma chica de las noticias, y la que te habías visto. Así es. O, oye, y ahorita que tú ya, ya, ya acabas de decir que trabajaste ahí en el motelito de esto, ¿no tienes algún tipo, eh, de temor de alguna represalia, por, bueno, por parte de alguno, de algún, alguien cercano a ella? Ah, la verdad, no, no tengo, no tengo, bueno, ni nada, solamente. Ajá. Solamente cuentas tu versión, o sea, lo que tú viste, y, 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 y de forma, pues ahora sí objetiva, ¿no? Simplemente los hechos que tú, que tú viste es lo que, lo que tú estás narrando. Sí. Ok, entonces comentas que, 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 que si en algún punto ya llegas, ya, ya, ya simple y sencillamente, eh, Liliana caminó, y ya prácticamente desapareció de la, de, de, de ahí de la vista de quienes estaban cerca del terreno y del motel. Allí voy. Ajá.